The Bacon Hill Park Con aproximadamente 740 mil metros cuadrados de tierra, The Bacon Hill Park es la joya de la corona del sistema de parques de Victoria. En este bellísimo y extenso jardín podrás encontrar amplias áreas naturales, macizos de flores que claramente requieren su debido cuidado, largos senderos para caminar y un sinnúmero de actividades para el goce de toda la familia. Dentro de las que destacan el parque acuático, bastantes estanques y un pequeño zoológico donde podrás interactuar con los animales. El nombre tradicional puesto por los nativos a esta colina es Miakan, que literalmente significa vientre o barriga. Pero el nombre oficial y público fue puesto hasta 1882 cuando se convirtió en territorio de la ciudad. Y fue nombrado de esta forma por la característica colina donde se sostuvieron faros de navegación hacia algunos ayeres. Un lugar que simplemente no puedes dejar pasar en tu próxima visita por la hermosísima Victoria. Visítalo y compártenos tu experiencia. Este fue The Bacon Hill Park, en la ciudad de Victoria, by Helping You. ¡Suscríbete al canal!